La orden departamental del Ministerio de Educación, que establece como prioridad la implementación de política de género en la educación, tiene como objeto principal tratar de lograr una igualdad real en la educación de hombres y mujeres, con el fin de acabar con la cultura de los hombres son los fuertes y los que dirigen, y que las mujeres deben acatar lo que ellos dicen. Esto ha generado posiciones diversas, unos apoyan la medida, otros han mostrado rechazo. Este viernes la directora regional de Educación, Mariel Santos, al ser cuestionada, manifestó. El departamental número 33-2019 no es una política de género, más bien es el mandato a la creación de mesas consultivas, de participación de todos los organismos que hacen vida en la escuela, los grupos de interés, para que se pueda crear una política. Aclarar que es una orden departamental, no una ordenanza, que las ordenanzas son emitidas por el Consejo Nacional de Educación. Incluso en esta orden departamental están establecidos plazos para que se vayan cumpliendo desde la Dirección General de Género los procedimientos que deben de darse en esas mesas consultivas, en donde toda la sociedad participe con relación a la elaboración, a la futura elaboración de una política de género, en donde van a tener oportunidad todos los sectores de la República Dominicana, en las diferentes demarcaciones que serán consultadas por regionales, para la participación y hacer sus aportes a esta creación de la futura política de género. Agrega sea mal interpretado o establecido en la orden departamental. Lo que ha surgido con esta situación es que se ha interpretado que la orden departamental es una política. No, no es una política, es un mandato a que se cumplan con los procesos para la elaboración de una política que luego debe de convertirse. Después que ya sea una orden departamental, se hace un proceso de implementación. Pero dentro de todo esto estamos haciendo una invitación especial para que toda la ciudadanía pueda conocer el documento que está publicado en todas las redes sociales de la institución. Conozca el documento y se documente sobre el contenido del mismo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.